En el servicio al cliente debemos concentrarnos en la construcción, medición y evaluación de los indicadores de servicio, ya que estos permiten que las organizaciones tomen decisiones para garantizar el aumento de su satisfacción, mejorar la imagen de la marca, canales de servicio y facilitar la eficacia de la gestión.